Y por las noches se realizaban las procesiones que en la región se conocen como las llamadas heras. Pero un día, por la calle de Escobedo, vivió una señora que siempre le gustaba lavar de noche. Un domingo se puso a lavar ya muy entrada la tarde. Y cuando empezó a deshacerse del agua sucia que arrojaba en la calle, era totalmente de noche. De pronto, vio a mucha gente que caminaba por la calle y pensó, será una procesión, seguramente. Se le quedó viendo y con certeza se dio cuenta que era una acera. De pronto, una señora que venía en esa peregrinación, empezó a caminar frente a ella. Llevaba en sus manos una bolsa con una vela. Se acercó a ella y estando de frente, la miró a los ojos y le dijo, Cuídame esta bolsa, cuídame esta vela, que mañana vengo otra vez a esta cefe. La señora tomó sin decir nada a esa vela. Y aquella persona regresó como si nada a la procesión. Pero antes volteó y le dijo a la lavandera, Después voy a venir. La señora sintió un escalofrío al entrar a su casa. Trató de tranquilizarse y guardó la bolsa. Pero el otro día en la mañana, le dio mucha curiosidad de ver la vela. Así que abrió la bolsa y con sorpresa vio que eran huesos humanos. Se asustó y desde ese momento la señora no volvió a lavar de noche. Los vecinos que se dieron cuenta del suceso también se cuidan de no hacer actividades al anochecer. Donde queda la calle solitaria sobre la que cae la misteriosa noche. Es probable que ustedes en algún momento hayan escuchado alguna narración extraña o alguna historia donde aparecen personajes, ya sea fantásticos o malignos. O quizá han escuchado historias de amor, de terror o de tragedia. Y sucede que al paso del día, sobre todo en esas fechas donde se celebran los difuntos o a los santos. ¿Qué leyendas han escuchado ustedes? ¿Cuáles leyendas les han contado a su papá, a su mamá, a sus abuelos? Vamos a leer otra leyenda. Continuamos. El jinete negro. Cuando Matehuala era punto de partida hacia el pueblo de Real de Catorce, llegaban en tren algunas familias españolas, que se trasladaban en diligencias hacia aquel rico mineral. En ese entonces, toda la región gozaba de la bonanza que provocaban los minerales, además del ir y venir del comercio, que era el lazo principal entre el pueblo de Real de Catorce y Matehuala. Pues aquí se encontraban algunas de las haciendas de beneficio más importantes. Un día, arribó en tren a Matehuala, un matrimonio español con una hermosa joven, quien era su única hija. En aquel entonces, de la antigua estación de ferrocarril, que está situada en la calle de Hidalgo, hasta el camino a Cedral, el lugar era asolado por los constantes asaltos cometidos a los viajeros. Los más notables eran los perpetrados por el asaltante solitario llamado el jinete negro. La familia tomó una diligencia, hacia el ojo de agua y con destino hacia Real de Catorce. De pronto y al grito de ¡Alto! El jinete negro los detiene. Una vez que los pasajeros han bajado de la diligencia, la joven se adelanta y se encara con el jinete, quien queda sorprendido por el atrevimiento. Ella se decide a poner orden. Lo amonesta, diciéndole que cómo es posible que siendo tan joven, apuesto y varonil, se atreviera a asaltar a personas indefensas. Lo único que le pide es que respete la vida de sus padres. Y si lo que quería era el dinero y las joyas, pues se las entregaba. La joven juntó todo lo de valor y se lo entregó. El jinete negro, admirado, preparó su cabalgadura, montó para retirarse. Cuando la joven le dijo que esperara, que faltaba lo que ella traía consigo, se quitó sus joyas y se las arrojó a la carga. Pero sucedió algo inesperado. El jinete, avergonzado con la joven, dio media vuelta, subió a su caballo y se retiró bajo trote. Después de este incidente, no se volvió a saber de otro asalto cometido por el jinete negro. Y a pesar del olvido de la leyenda, en la carretera del Ojo de Agua, rumbo a las Trojes, se encuentra una cueva grande donde caben jinete y caballo. En donde, según dicen los lugareños, un jinete se aparece en la puerta de la cueva y llama a las personas que por ahí llegan a pasar, invitándolos a que entran en la cueva, con lo que tendrán riquezas, a cambio de que alguien se quede y no salga. ¡Gracias!